Hola lectores, bienvenidos a mi audiencia literaria. Yo soy Estival y hoy os traigo las novedades literarias del mes de junio. Antes de empezar, como siempre, recordad que abajo tendréis todos los enlaces que pueda encontrar por lo menos y que estas son novedades para España y las fechas son orientativas porque hay cambios muchas veces. Y la primera novedad de la que os voy a hablar es una que me hace mucha, mucha ilusión y se trata de la canción de las hermanas de Rebeca Ross que va a publicar Lopuk el 1 de junio y me hace mucha ilusión porque es una traducción mía. La canción de las hermanas nos cuenta, como no, la historia de dos hermanas, Evadne y Alción, que hace ocho años que no se ven, desde que Alción se fue a la ciudad para formar parte del ejército de la reina y Evadne se quedó en casa de sus padres trabajando en el campo. Sin embargo, tras ocho largos años están a punto de reunirse de nuevo, pero Alción aparece inesperadamente la noche antes agotada y empapada y le cuenta a Evadne que está huyendo de su comandante que la acusa de un crimen atroz. Pero no quiero revelarle a su hermana Evadne cuál es ese crimen del que se la acusa. Alción es juzgada y sentenciada, pero Evadne se ofrece a cumplir la mitad de la sentencia de su hermana, concretamente la parte en la que le tocaría ser sirvienta del comandante que la está acusando y se ofrece a ello para poder infiltrarse en la casa del comandante y descubrir algo que le ayude a absolver a su hermana. Además de esto, la historia tiene una ambientación greco-robana y hay unas reliquias mágicas que dejaron los dioses atrás antes de abandonar la Tierra. La verdad es que a mí me ha gustado mucho traducir una historia que tiene la relación entre hermanas en un punto tan central y espero que a vosotros también os guste. El día 1 también se publica la segunda novela gráfica del sello Map Graphic que se va a titular La receta de la luna de Susan Walker y Wendy Shue. Esta novela gráfica yo la leí hace un par de años en inglés. Os voy a dejar abajo la reseña que hice en Goodreads, aunque creo que la reseña está toda en inglés, me parece recordar, porque era para una página de reseñas inglesa, pero básicamente nos cuenta la historia de Nova y de Tam. Nova es una bruja que trabaja en la librería de sus abuelas y un buen día paseando por el bosque se encuentra a su amor de la infancia, Tam Lang, luchando contra un demonio caballo. Nova es una bruja y Tam es una mujer lobo. Nova y Tam descubren que hay un culto de magia oscura que pretende robarle su magia lobuna a Tam y las dos van a enfrentarse a estos poderes oscuros mientras viejos sentimientos resurgen entre ellas. El día 1 también se publica Malibú renace de Taylor Jenkins Reid y nos lo trae Umbriel. Es una historia ambientada en la ciudad de Malibú en el agosto de 1983, que es la fecha en que los cuatro hermanos Riva celebran una fiesta a la que todo el mundo quiere asistir. Sin embargo, este año Nina no tiene tantas ganas de asistir porque su marido la acaba de abandonar. Hud tampoco tiene muchas ganas de asistir porque debería haberle contado hace mucho un secreto a su hermano Jay. Jay sí que tiene ganas de asistir porque la chica que le gusta le prometió que acudiría. Y Kid, la pequeña de los hermanos, también tiene ganas porque ha invitado a cierta persona sin consultárselo a nadie. A medianoche la fiesta estará totalmente fuera de control y por la mañana la casa habrá ardido. Pero antes de prender la primera chispa habrán tenido tiempo de sacar varios secretos a la luz. El día 2, Spasa también publica tres nuevas historias de Agatha Christie y tenemos Testigo Mudo, que es un caso de Poirot, Matar es fácil, que es un caso del superintendente Battle, y por último El misterio de Pale Horse, que es una novela más autoconclusiva porque no sale ningún personaje que salga en otras novelas de Agatha. El 9 de junio Cross Books publica La desconocida de Tess Sharp y creo que en esta ocasión voy a leeros la sinopsis porque está redactada en primera persona y creo que así tiene bastante más fuerza que si os la explico yo. Y dice así... El libro se busca novio de Alexis Hall y es un libro al que le tengo muchas ganas desde que lo descubrí en inglés. Nos cuenta la historia de Luke que procede de una familia de músicos famosos y cuyo padre rockero lleva años saliendo y entrando de clínicas de desintoxicación. Cuando su padre por fin regresa, Luke está en el ojo público y una foto comprometedora lo estropea todo. Para limpiar su imagen, Luke necesita una relación bonita y normal y no hay nadie más bonito y normal que Oliver, que es un abogado vegetariano que nunca se ha metido en ningún lío. Sin embargo, hay un problema y es que Oliver y Luke no tienen nada en común. Por lo tanto, llegar a un pacto para fingir ser novios. Pero el problema de los noviazgos falsos es que acaban pareciéndose mucho a uno real. Te acostumbras a alguien, te enamoras de esa persona y al final no quieres soltarla. El día 10, Nova publica Skirla del amanecer de Brandon Sanderson, que según tengo entendido es el libro 3,5 del Archivo de las Tormentas porque me parece que es un libro recopilatorio de historias más cortas. Se supone que no es uno de los libros principales. Tampoco pongo la mano en el fuego en esto porque no he leído a Brandon Sanderson todavía, no tengo ni idea del Archivo de las Tormentas, pero bueno, sé que hay muchos fans por aquí de este señor y quería traeros la novedad. El día 15, Titania publica la otra Miss Bridgerton de Julia Quinn, que es el tercer libro en la tetralogía de los Rockesby. Nos habla de Poppy Bridgerton, que no quiere casarse con ninguno de los posibles pretendientes de la temporada londinense porque no le gusta ninguno. Un día, mientras visita a una amiga en la costa, da con una cueva que es el escondite de un contrabandista. Pero su emoción se transforma en sobresalto cuando dos piratas la secuestran, la suben a bordo del barco y la dejan amordazada en el camarote del capitán. El capitán Andrew Rockesby en realidad trabaja al servicio del gobierno británico transportando bienes y documentos secretos. Cuando zarpa en una misión urgente a Portugal, Andrew se queda a cuadros cuando descubre a una mujer amordazada en su camarote. Pero para cumplir con su deber con la corona, deberá seguir atrapado con ella. Cuando Andrew descubre que Poppy es una Bridgerton, sabe que seguramente tendrá que casarse con ella. Pero Poppy no sabe que él es el hijo de un conde y el vecino de sus primos, Bridgerton de Kent. El día 16, Teen Planet Libro publica el volumen 4 de Hustopper de Alice Oseman, que va a llevar como subtítulo más que palabras. Hustopper es una historia súper tierna sobre dos chicos, Nick y Charlie, que se conocen en el instituto y que se hacen amigos, pero que poco a poco empiezan a sentir más cosas el uno por el otro que solo amistad. El día 16, Cacao Books publica Hablemos de Amor de Claire Khan, que es una historia que me llama muchísimo la atención porque contiene representación asexual, que es algo sobre lo que yo no he leído nunca. Nos habla de Alice, que tiene 19 años y no quiere volver a saber nada del amor después de que su novia la dejara cuando ella le confesó que era asexual. Sin embargo, no esperaba sentir algo tan fuerte por Takumi, que es su compañero en el trabajo de verano que tiene en la biblioteca. Al lado de Takumi, su vida se convierte en una especie de comedia romántica y Alice tendrá que decidir si poner en juego la amistad más bonita que nunca ha tenido por una relación, unos sentimientos que no sabe si serán recíprocos o siquiera si serán entendidos. El día 16, Minotauro también publica Brujas Born de Zoraida Córdoba. Es la segunda parte en la trilogía Brooklyn Brujas y por lo que tengo entendido, este segundo libro sigue a la hermana de la chica que protagonizaba el primero. Esta historia nos habla de Lula, que se siente un poco fuera de lugar desde que su hermana descubrió que tenía ciertos poderes. Por suerte, cuenta con el cariño y el apoyo de su novio Max, que es el que realmente ve su belleza interior y todo lo que ella vale. Pero un accidente de autocar trastocará por completo la vida de Lula cuando fallecen todos sus compañeros de clase y también su novio Max. Pero Lula nació para curar, para remediar las cosas y sabe que puede devolverle la vida a Max, aunque para ello tenga que desafiar a la muerte y recurrir a la ayuda de sus hermanas. Pero la magia que desafía las leyes de los deos es peligrosa e impredecible y cuando vuelve la calma, Lula descubre que Max no es el único al que le ha devuelto la vida. El día 17, Alfaguara publica Lazos de Sangre de Karen M. McManus, que es un thriller juvenil que nos habla de tres primos que no se conocen demasiado bien, no tienen demasiada relación, porque su familia rompió lazos hace muchos años cuando su abuela desheredó a sus hijos. Pero de repente, la abuela Mildred los invita a pasar el verano en su complejo turístico y los tres primos irán descubriendo poco a poco que hay bastantes cosas que no encajan. Todas las familias tienen secretos. ¿Serán estos tres primos capaces de descubrir el oscuro pasado de la familia Story? El día 17, La Galera publica Si vuelve el invierno de Beatriz Esteban, que es una autora a la que no he leído nunca, pero de la que he oído muy buenas críticas. Y sin duda, este libro me llama un montón la atención, porque es un retelling del mito de Hades y Perséfone. Nos habla de Feire, que es una joven a la que los dioses concedieron el don de mantener la primavera. Llevan 17 años sin inviernos. Sin embargo, con cada flor que nace, con cada brizna de hierba que crece, Feire se va debilitando más y más y da su vida a cambio de la de la naturaleza. Cuando las gemas que antes la ayudaban dejan de hacer efecto, Haran, el dios de la muerte, le propone un trato. La liberará de su dolor a cambio de que se case con él. Feire siempre ha creído que el mayor demonio contra el que tenía que luchar era el de su interior, pero cuando conoce a los fantasmas de Haran, llega a la conclusión de que es muy peligroso dejar su vida en manos de los dioses. El día 17, R.B. Amolino publica Los vampiros nunca mueren, que es una antología de relatos. En esta antología participan autoras como Victoria Schwab, Tessa Graton, Zoraida Córdoba, Julie Murphy y además me encanta esta frase de la sinopsis que dice Los vampiros no han vuelto, en realidad nunca llegaron a irse y es que los vampiros nunca mueren. Evidentemente no os puedo hacer una sinopsis de cada pequeño relato, pero bueno, simplemente que sepáis que va sobre los vampiros y la verdad es que tiene bastante buena pinta. El día 23, Minotauro publica una novela de terror titulada Gótico de Silvia Moreno García. Se ambienta en el México de los años 50 y nos habla de Noemi, una mujer glamurosa pero fuerte e inteligente que se ve atrapada en Hike Place, una casa repleta de oscuros secretos familiares llenos de violencia y locura. El día 24, la editorial Dolmen publica Prisionero de los Daleks de Trevor Baxendale y me hace muchísima ilusión porque si me seguís por Instagram más que por aquí, quizás sabéis que soy súper fan de Doctor Who, soy una jubian loca y me hace mucha ilusión que estén empezando a traer estas novelas canónicas a España. Yo he leído algunas de ellas en inglés, las tengo por aquí y como veis son libros muy finitos. De hecho, este que es Heart of Stone también es de Trevor Baxendale y es prácticamente el que más me gustó de los que he leído hasta la fecha. Por eso que nos vayan a traer otro de este mismo autor a España me hace mucha ilusión. Sin embargo, mientras que este era una historia sobre el undécimo doctor, Prisionero de los Daleks va a ser una historia sobre el décimo doctor que es el interpretado por David Tennant y bueno, como dice el título, la historia va a tener relación con los Daleks que son uno de los enemigos más famosos y más acérrimos del doctor. El día 28 la editorial Versatil reedita Diez lecciones para dar caza a un Lord y que te adore de Sarah McLean que es la segunda parte de la trilogía El amor en cifras. Nos habla de la historia de Nicholas St. John que desde el momento en el que una revista pública que es el soltero más codiciado de Londres se ve agobiado hasta el extremo de que necesita huir de la ciudad. Pero en su camino se cruza la mujer más cerca que ha conocido nunca. Lady Isabel Townsend es una mujer con demasiados secretos y poco dinero. El seductor y muy deseable Lord Nicholas podría ser la respuesta a todas sus plegarias siempre y cuando Isabel mantenga los pies en la tierra y no cometa locuras como enamorarse locamente de él. Y por último, el día 28, VR Europa va a publicar la canción del lobo de TJ Klune que es la primera parte de la saga Wolfsong. Ox era un niño cuando su padre le enseñó que no valía nada y él lo creyó durante mucho tiempo. No obstante, eso cambia cuando un día encuentra a Joe al final del camino. Joe es un chico extraño y explosivo que está dispuesto a brindarle de todo desde su amistad y su familia hasta un secreto explosivo que llenará la vida de Ox de alfas, betas y omegas. Sin embargo, cuando la muerte golpea a Green Creek Joe parte detrás de un monstruo cegado por la furia y la venganza. Y Ox deberá demostrar su verdadero valor para proteger a los que ama. Cuando se reencuentren, conseguirán resistirse a la canción que aúlla entre los dos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí las novedades de junio. Contadme abajo en los comentarios cuál es ese libro que más os ha llamado la atención. Yo la verdad es que ya tengo unos cuantos de estos de los que os he hablado hoy apuntados en la wishlist. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me ayudáis muchísimo. Si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!